No tengo ganitas de nada. Tengo algunas palabras por escribir, pero no muchas. Escribo para compensar lo que no hablo, pero no mucho. No tengo mucha capacidad de aguante a imbéciles, no a muchos. Tengo poca capacidad de empatizar con el enemigo, muy poca. Tengo siempre ganas de quemar iglesias pederastas, muchas ganas. Y no tengo ganas de escuchar excusas de izquierdosos, ninguna gana. Se me ha acabado ayudar a los políticos fascistoides, ni una gotita me queda. Estoy muy jartito de las mentiras de los medios de comunicación, muy jartito, pero que muy jartito. Tengo unos sofocos que solo se me quitan fusilando fusiladores, será la pitopausa. Tengo ganas de repartir la riqueza, pero también la pobreza, de eso tengo unas ganas que te cagas. Tengo ganas de meter por el culo todo el plástico del mundo a quienes lo fabrican. Eso sí, lo haré con guantes de látex. A los fabricantes de armas, probar con ellos a ver si fallan, y si fallan, rematar. Tengo ganas de que los dioses existan, para darles patadas en los cojones con botas de pincho bendecidos. No tengo ganas de explicar mi vida a ningún imbécil, tampoco a ningún listo. Tengo ganas de terminar este texto. Pues a la pica.